¡Holi! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer una reacción muy divertida Estaba ayer en Twitter y vi que Mamamo, este grupo femenino de K-Pop Había hecho como que tratar de imitar la famosa escena de ¿Qué haces besando a la lisiada? Muchos la conocen por la maldita lisiada ¿Qué haces besando a la lisiada? Entonces, creo que Mamamo como que reaccionó e hicieron como una parodia Quiero entender, la verdad es que no leí todo porque quiero yo reaccionar naturalmente a esto A mí Itati Cantoral, me da un chorro de risa Itati Cantoral es la actriz que hace a Soraya Hace unos dos años creo Le fue a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe Y también vuelta loca la señora, se puso a cantar La Guadalupana Es de un canal de YouTube que se llama Sammy Chibi A ver, vamos a ver Tercer episodio de Mamamo Estamos planeando empezar ahora ¿Qué es eso? Esta es una novela Muy conocida por sus escenas dramáticas Ay, qué lindos El título suena dramático Seguramente no saben ni qué significa barrio para empezar Ya van a reaccionar, o sea, yo estoy reaccionando a la reacción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estabas enamorado? ¡Maldita la mierda! ¿Qué gran actriz? Pobres mujeres están como... Ok, van a ver otra creo ¡Ay, Dios mío! Ok, ya 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 entendí Esperen, ya entendí Ok Ay Dios Ok, esperen Ok Ay Dios Ay Dios Ay Dios Espérense Ok, creo que lo van a hacer Ok, ahorita les explico que onda Ok Como que este se parece a un mas Ay El primero está buenísimo Te lo juro que me da risa Porque Porque estoy viendo Es como escucharlo Con doblaje En coreano Ay Dios, la primera me mató Ay se bajó Está muy divertido Al principio las ponen a reaccionar a la escena De la maldita lisiada Pero después les dicen que Como ellas no saben que están diciendo Porque está en español Y pues ellas no hablan español Les piden que le pongan doblaje Que ellas actúen la voz De lo que está sucediendo Como que le inventan una historia Y la primera está buenísima Porque la primera es sobre el mal aliento De Soraya Y que el mal aliento Como que termina matando a la señora esta Está muy buena Veanlo, la verdad Se van a morir de risa La segunda Ya se acopla un poquito más Se parece un poquito más A la escena original No sé que me divierte más Si escuchar Las voces como en coreano Y la actuación De Soraya y esto O sus historias Que ellas inventaron Ahora le toca a Sakura Muni Actuar como Soraya Así que vamos Espera Que antes de Sakura lisiada Así es que era de este En el que le estabas elaborada ¡Manita lisiada! ¡De miradito! Espera Que no se te ocurriera poner los ojos a mi ¡Y la pusiste! ¡Escuella! Pero te va a pensar ¡Te va a pensar! ¡Te va a pensar! ¡Que no te daré una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida Invalida del demonio! Y pues bueno chingus Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo en la caja de descripción Les voy a dejar el link Al video de Mamamo Para que ustedes lo vayan a ver Y también se rían igual que yo Y pues nada No olviden seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Les voy a dejar los links Y no olviden suscribirse al canal Por aquí abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse le pican Y se suscriben es totalmente gratis También piquenle a la campanita Que está a un lado Para que así YouTube les avise Cada que yo suba un nuevo video Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Bye bye Chau!